Decepcionados porque teníamos la esperanza de que el intendente cumpliera con su palabra de defensa del acuífero guaraní, como lo había prometido en el foro del 12 de agosto del año pasado ante ambientalistas uruguayos y argentinos, y por supuesto que quedó grabada su palabra y también la presencia de él, y también en fotografía, de que se había comprometido a eso, ¿verdad? Y por supuesto que también al cuidado de lo que tiene que ver con el medio ambiente en general. Partimos de la base de que las perforaciones son contaminantes, estas perforaciones no es como cualquier pozo de agua, como nos quieren hacer creer, es un pozo para extraer hidrocarburos, entonces como tal tiene productos químicos que no normalmente a una perforación para agua no se le pone, ¿verdad? ¿Tiene la potestad, la intendencia de no permitir ese tipo de obras? En realidad el decreto departamental que prohíbe la técnica de fracking, el intendente departamental tiene la potestad de prohibir que se haga fracking aquí en Salto, y bueno, estas perforaciones pensamos nosotros que no las iba a apoyar, porque justamente está todo el pueblo de Paloma y Saucedo avalándolo con todas sus firmas y con la marcha que hicimos el año pasado en diciembre. ¿Intentará usted en acercamiento, preguntarle a Lima qué fue lo que pasó, ese cambio de opinión respecto a la situación? Enseguida hicimos una nota al señor Lima, yo misma la llevé personalmente, y pidiéndole que nos diera una explicación de por qué había tenido esta decisión de recibir incluso los residuos de perforación en el vertedero municipal, donde se vierten los vertidos comunes, y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta, tampoco hemos recibido respuesta de parte de él cuando lo hicimos en la otra oportunidad, personalmente no nos dio ninguna respuesta tampoco, porque él siempre antepone a todo ello el desarrollo del Salto, ahora, ¿qué tipo de desarrollo estamos hablando? Un mal desarrollo.